Las acciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a cargo de Salvador Cruzneri, permitieron el aseguramiento de tres personas por su posible relación en la Comisión de Delitos contra la Salud. Mediante recorridos de prevención y vigilancia en el Parque Industrial de Tepeji del Río, los agentes estatales intervinieron a un hombre de iniciales LGBH de 25 años a bordo de una motocicleta y a quien le detectaron diferentes envoltorios con probable droga. Durante la revisión le fueron halladas dos bolsas con 66 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana y 36 dosis de droga sintética cristal, las cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad. En tanto, en el municipio de Nopala, durante patrullajes realizados en la localidad de San Lorenzo, se intervino a dos personas del sexo masculino, uno de ellos originario del Estado de México y el segundo de nacionalidad estadounidense, quienes tenían en posesión dos bolsas con un total de 240 gramos de presunta marihuana. Por estos hechos, los tres detenidos y objetos asegurados quedarán a disposición de la autoridad competente por hechos probablemente constitutivos del delito de narcomenudeo. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones al realizar reportes mediante el 911 de emergencias y el 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.